Este es un caso de la vida real, ojalá nunca toque la puerta de su hogar. Ana Milet, tú no tienes, no tienes la culpa, que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Ana Milet, tú no tienes, no tienes la culpa, que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer, y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer. Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón. Y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar. En sueños quedó al llegar, aquel hombro a nuestro hogar. Queda un camino de piedra y filo, y la revancha que da el destino. Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza. La firme y activa sigue tu vida, no pare, niña, no está perdida. La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura para el chirri. No llores, no llores, mi niña, no llores, no llores más. No llores, no llores, no llores, no llores más. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!